Tiene ratote que no me sentía como que tan apretado en un asiento Y hace que se vea de una calidad buenísima, como que se ve futurista, futurístico Es como wow, la verdad es que me gusta muchísimo, muchísimo Y puedes bajar tu mesita, ¿no? Pero te vas a quedar sin nada Vaya fail, les iba a enseñar que tanto se ha reclinado y pues el mío como tal no funciona Hermanazos y hermanas, sean todos, todos bienvenidos a un nuevo videazo Sí, una vez más en el aeropuerto Ajá, una vez más adentrándonos en el mundo de los aeropuertos Y es que hoy tengo un video bastante interesante que me tomó bastantito, bastantito tiempo Realizar, o sea, no es algo que salió de la noche a la mañana Y es que vamos a comparar lo que son vuelos baratillos con aerolíneas pues de bajo presupuesto Y aerolínea de un presupuesto pues más elevado Y que voy a aclarar que este video se hace pues porque surgió una duda De que, oye, ¿valdrá la pena pagar lo que cuestan los vuelos caros? O sea, pagar en un destino 100 dólares con una aerolínea O pagar en ese mismo destino unos 300 o 400 dólares Ajá, y la primera aerolínea que estaremos probando, por así decirlo Es, vamos a empezar de las que cuestan menos La que te puede costar menos un vuelo en general Porque, bueno, a veces hay descuentos y toda esa vaina Y esta es, nada más y nada menos que Viva Aerobus Que es la de más bajo presupuesto Entonces, vamos a ver, vamos a ver Así de bote pronto Pongan en los comentarios que te late O sea, ay no, la de bajo presupuesto es mejor La de presupuesto alto es mejor, pues porque te cuesta más caro No sé Pongan en los comentarios allí que les late más Y pues vamos a ver esta huella Vamos a empezar entonces con Viva Aerobus En este momento únicamente pasajeros de zonas 1 y 2 Son bienvenidos a abordar La clase más económica no puede abordar Eso sí, eso es en todos los vuelos La clase que paga más, pues aborda antes Pues ya estamos Y la neta, sí está Es diferente O sea, el espacio que te tiene como para astirar tus pies Estas patrullas, sí es bastante, bastante más reducido Que otras aerolíneas que según yo recuerdo Y eso sí, aquí sí, ni de chiste te dan nada de comer Pues les decía, en el otro vuelo yo inaugural que hice Ahí sí nos dieron algo, pues porque era inaugural Y nos dieron un panini de 150 pesos, una cosa así Y estaba bien, pero si se te ocurre comer algo Bueno, pues no sé, unas papas, unos chetos Y bueno, nos olvidamos que el espacio que hay entre una persona y otra Tampoco es muy bueno que digamos O sea, está cool, pero sí estás medio apretadón Pero sí creo que es de los aviones más justos en los que he entrado Pero bueno, como les digo, todo depende de cuánto dure tu vuelo Si tu vuelo es leve, leve O de unas cuantas horas Creo que no hay ningún problema Puedes soportar esto y más Y los acabados O sea, del avión, la calidad Del avión, la calidad Donde estás Está bastante bien por el precio Para hacer una aerolínea de bajo costo Está bastante bien Digo, aquí sí se puede ver Más o menos ahí se logra ver, ¿no? Es como una especie de imitación de piel Y no le pide nada a otro tipo de texturas de asientos de avión La neta, está bastante elegantón Y cómodo, cómodo O sea, lo tocas y está cómodo Y en general el asiento es cómodo Y vamos a probar así rápido De rapidísimo Cuanto se recline el asiento Ahí vamos No se reclina nada No se reclina nada Y eso que ya le hice con el botoncito Se aprieta esta wea Que está al lado de tu asiento Y te haces para atrás Pero no, no funciona Vaya fail Les iba a enseñar que tanto se ha reclinado Y pues el mío como tal no funciona O está trabado O yo qué sé Pero sí he probado otros Y sí se reclinan Muy, muy leve La neta es que entre que estás reclinado Y no estás reclinado No hay mucha diferencia Pero este Ajá Gracias, hasta luego Hemos llegado No, no manchen Sí está bien pasado de lanza Creo que tiene rato Tiene ratote Que no me sentía Como que tan apretado En un asiento Pero bueno Volvemos a lo mismo A lo mejor es totalmente culpa De el modelo De el avión Y no tanto de la aerolínea Pero sí este modelo de avión No inventen, eh Pero Ey, llegamos Estaba sufriendo mucho Vamos ahora a El siguiente Vuelo al siguiente participante O la siguiente comparación Como ustedes gusten decirle Y a ver qué tal Vamos para allá Y ahora es el turnicillo De la aerolínea de Volaris Que Volaris es como Un rango medio Porque o sea No es tan, tan, tan barato Como Viva Aerobus Aunque ahí se van a veces Los precios, eh Y tampoco es tan caro Y tan exclusivo Como Aeroméxico ¿Sabes? Aeroméxico si es como Wow Entonces vamos a ver Que esta es como Una aerolínea de Baja, media Más o menos El tiempo de espera Para abordar en Volaris Casi siempre es mayor Que el resto Porque prácticamente Todo el tiempo Andan pesando El equipaje de mano Fíjense que aquí En Volaris Si te ponen Tu equipaje O sea Si te lo pesan Cosa que no he visto En otras aerolíneas Como tal Aquí son bastante estrictos Y no tienen que pesar Tu maleta de equipaje Más de 10 kilos Entonces Punto o no punto Para Volaris Pero te la pesan Este tiene los asientos Chidos Hay otros que me han tocado Que son como De otro materialito Y el espacio ahí Bastante digno Digo miren Más o menos Es esto De distancia Entonces bien Digo dentro de lo que cabe De hecho estoy bastante feliz Con el espacio Creo que eso es lo cool Pero ya lo que es el espacio Entre un asiento Y el tuyo Ni más o menos También lo que pude notar En estas comparaciones Es que esta es la aerolínea Que menos cosas Tiene delante de ti Es decir Solamente tiene un instructivo Y ya Es de los más sencillos En cuanto a lo que Se le ofrece al pasajero Bueno pues Lamentablemente Aquí no En Aeroméxico Si te incluye El precio Del vuelo Te incluye Pues una botanita Unas cositas Aquí nada Aquí te quedas Sin nada Antes yo me acuerdo Yo recuerdo Que si había cosas Para que tú comieras Para que uno comiera Te daban tus cacahuatitos Te daban varias cosas Y ahorita ya cero Y por ejemplo Pues Aeroméxico Si te da algo Aquí tienes que pagar Tienes que pagar Yo creo que Estarán publicados Los precios Ahorita la verdad Es que ni siquiera pregunté Pero yo creo que Estarán publicados Los precios De cuánto cuesta Cada cosa Y puedes bajar Tu mesita Pero te vas a quedar Sin nada Y por cierto Esta mesita Anda Rota Los asientos Cool Los asientos Bien Pero las mesas Óyeme Y literalmente Eso que están viendo Es lo que se inclina El asiento Realmente en los aviones Se reclina muy poco En general Así que es de los rublos Más parejos De todos Hasta luego Gracias Nuestra última aerolínea Es tan exclusiva Que sale desde La terminal 2 De la ciudad de México Ajá Aeroméxico Tiene prácticamente Una terminal Solo para ellos Y vuelos internacionales Y aunque tiene Sus deficiencias Está mucho mejor Que la terminal 1 Así que punto para Aeroméxico Ya que al volar con ellos Pues tienes un mejor aeropuerto Y con menos gente Bien Estamos ahora si En Aeroméxico Que precisamente Es como la categoría Más alta De todos Lo que estamos comparando Entonces Evidentemente Debería ser Como que Un poquito Pues mejor Por el precio Que pagas Y la verdad Es que La calidad De los asientos De calidad Buena O sea No inventen O sea Es como Pielesita Es muy Pero súper Súper Diferente A lo que estoy acostumbrado En por ejemplo Volaris Por ejemplo En Viva Aerobús Porque ahí No es totalmente De piel Aquí es totalmente De piel Y eso sí Yo creo que La separación Entre lo que es Rodilla Y el asiento De frente Está bastante bien O sea No lo veo bastante Mal Lo veo bastante aceptable Esto es como Un poquito De tonos Un poquillo más Grises Blancos Grisáceos Y hace que se vea De una calidad Buenísima Como que se ve Futurista Futurístico La verdad es que Me gusta muchísimo Muchísimo Vamos a probar Nada más ver Cómo se ve esto aquí Antes de que Nos digan algo Bastante bien La mesa sí es igualita A las demás Pensé que iba a ser Un poquillo más grande Pero no Es igualita Pero sí Lo que más me gustó Es los asientos Porque está súper Súper cómodo Como que Ah mira Hasta esto es diferente Digo no es muy diferente Pero es diferentón Y la verdad es que sí Me gustó bastante Se nota muchísimo Muchísimo La diferencia Entre esta Que es como La categoría Un poquito más alta Porque evidentemente Los boletos Son más carillos Y la comodidad Sobre todo Se nota un montón Así que yo sí Le doy bastante Puntuación a esto Entonces sí Al final Creo que El verito final De Aeroméxico Es que creo que sí Vale bastante Lo que es Los aviones Se notan mucho Pero mucho más nuevos Y creo que El plus 100% Es el material De lo que está Hecho los asientos Y la comodidad Si este asiento Es mucho más cómoda Así que Eso que se ve A la derecha Es lo único Que se inclina El asiento Y algo loquísimo Y algo loquísimo Que vi Es que cuando Vas a despegar Pone luces rojas Es como si Estuviéramos En una nave Espacial O algo así Está bien Locochón Y bueno Aunque literal Son como migajas Aeroméxico Te incluye Un pequeñito Paquete De galletas O frituras Y un vaso De jugo Digo No es casi nada Pero son los únicos Que te siguen Dando comida Dentro del precio Del boleto Gracias Y bueno Llegamos Vamos a el final De este videito Al final De esta comparación Si lo quieren ver De esa manera En ¿Qué será mejor? Tomar un vuelo De una aerolínea De bajo costo O tomar una aerolínea De un costo Más alto Y bueno A ver Voy a decir Unos cuantos puntos Y es que El único El único Factor Que yo veo Diferente O que podrían Tomar a consideración Ustedes Es el espacio El espacio Entre tus piernas Y el asiento De enfrente Creo que ese es El único factor Que yo diría Mmm Aquí hay mucha diferencia Y es que Ciertamente En Volaris Y en Aeroméxico Si había un poquito Más de espacio Al menos Eso fue lo que yo Sentí Pero ustedes saquen Sus propias conclusiones Yo honestamente Si ustedes pueden Conseguir el avión Más barato Consígalo Entonces pues mejor Busca el vuelo Que te salga Más barato Sé que soy Una aducción Tonta Pero sí Al final de cuentas Yo a mí me tocó Encontrar un avión Bastante barato De Aeroméxico Que es la aerolínea Pues más cara De aquí de México Y me salió Al mismo precio Que Viva Aerobus O sea Una locura Y la neta Sí la diferencia Sí es abismal Pero solamente Lo pagaría Si tuviera un buen Descuento La neta Porque sí Luego si se pasa En el lanza Y es como Bro Nada más voy aquí A Monterrey A una hora Y me estás cobrando 10 mil pesos En lugar de 3 mil pesos Entonces Pues sí Solamente yo Es lo que saco De conclusión Pero usted saque Su propia conclusión La verdad Las tres son buenas Aerolíneas Díganme para ustedes Ojo para ti No para el del comentario De abajo O el de arriba Para ti ¿Cuál es la mejor aerolínea? Esta fue mi experiencia En las diferentes Aerolíneas De México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!